El Instituto de Educación Parvularia 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 la estaban llamando y ahí nos contó, nos enseñó bien, o sea, muy conectadas, con mucha sabiduría y eso es lo que nosotros necesitamos sabiduría desde la primera infancia sí, claro, acá hay situaciones bien particulares está Chiloé, por ejemplo una ruralidad importante 40 islas claro, está la zona de Palina que es otra realidad también alejada de Puerto Montt donde es difícil llegar también por una ruta bimodal, por barco, por avión simplemente, está la zona de Osorno que tiene una alta población guilliche también en la costa son realidades parecidas pero no iguales y donde sin duda la conectividad marca a todas estas personas ¿cómo se convence una persona que viene de un sector rural, que probablemente está acostumbrada como familia a que su hijo más pequeño no va al establecimiento educacional, que sabe que tiene que ir al colegio de primero básico en adelante ¿cómo se le convence para la importancia que puede tener la educación pre-básica? sí, ahí nosotros tenemos distintas llegadas con otros programas, nosotros los llamamos programas parentales, alternativos porque la idea es que esos niños, esa familia que todavía no tienen un jardín infantil o que no necesitan porque quieren hacerlo ellos en sus hogares y les estamos entregando herramientas desde guías, desde canciones, desde materiales distintos y orientarlas en los procesos apoyarlas en los procesos para que vengan ya con más elementos más dominio acceso, acceso a recursos distintos pedagógicos y ahí hay hasta programas radiales y han sido bien significativos porque están ellos atentos quieren aprender son padres que o sea padres que se pueden capacitar para formar esta etapa de la vida de su hijo claro, claro antes de que ingresen al colegio al primer año básico ahora estamos abriendo jardines en zonas rurales con sus perspectivas distintas son tipologías de jardines que responden a este contexto la localidad a que son más pequeños no es cierto que son más unidocentes no, la realidad es que en Chile es bien diversa geográficamente ruralmente y todo y presupuestariamente ¿cómo está aquello? ¿cómo está la idea de la pre-básica en términos de inversión? ¿y cuánto hay aseguramiento? tenemos una importante inversión pública todo lo que es infraestructura estamos considerados por ejemplo iniciativas tan potentes como la carrera docente estamos incorporados ahí adentro o sea todas las iniciativas de proyecciones de mejoramiento de calidad en inversión pública ¿pero cuánto se está invirtiendo por ejemplo en infraestructura para la duración parvularia en Chile? por ejemplo a ver un jardín infantil si uno mira si cuánto sale la infraestructura sale alrededor de 500 millones y si uno lo va multiplicando por la cantidad de jardines que son más de 550 son grandes números y hay una inversión pública importantísima más inversión que tiene que ver con políticas de equidad porque nosotros bueno aquí en la zona ha sido muy sensible en eso que son jardines infantiles que están estamos nivelando las condiciones remuneracionales y eso implica superar las brechas de las diferencias con jardines infantiles que son los estándares más altos y estamos logrando que podamos equiparar esas brechas remuneracionales entonces también hay otro componente que estamos hablando de una buena cantidad de millones involucrados que son graduales o sea en régimen ya vamos a estar hablando de como la carrera docente también cuando está en régimen va a tener un volumen importantísimo de inversiones claro mucha gente se pregunta que probablemente no es resorte necesariamente de su ámbito pero claro están los jardines infantiles públicos o junji pero también en Chile hay una cantidad importante de jardines infantiles a las cunas privadas sí muchos papás se preguntan cómo yo tengo la certeza que esa sala cuna a lo mejor que se abrió en la esquina de mi barrio cumple con la normativa cumple con todo lo que tiene que tener cumple con lo que significa tener la responsabilidad de manejar niños tan pequeños bueno hoy día contamos con una ley que se llama ley de autorización de jardines infantiles y ya el próximo año no pudiera no va a poder funcionar ningún jardín si no tiene los requisitos para funcionar o sea para funciona como jardín infantil nuevo esto queremos darle un plazo para que regularicen la situación los anteriores los anteriores y por lo tanto todos los jardines infantiles tanto públicos que van a tener su reconocimiento oficial más los privados que van a tener su autorización tienen que tener una certificación que dice que tiene las condiciones básicas para funcionar entonces es una garantía seguridad confianza de la familia que los pueda llevar porque están cumpliendo al menos 10 requisitos que son fundamentales desde la infraestructura dotación de personal que haya personal calificado competente que tenga proyecto educativo yo diría que estamos en una en un mayor reconocimiento estamos en la agenda pública de la educación parvularia de garantizar que esos niños estén bien cuidados bien atendidos con buena educación y además respetándolos en todo lo que estamos de alguna manera instalando esta visión de sujeto a derecho y eso es fundamental porque si no los niños no los respetamos y no les damos las condiciones básicas para estar en espacios educativos así difícilmente vamos a tener ciudadanos más empoderados con solidarios más respetuosos que es lo que queremos este Chile que estamos nosotros queriendo soñamos con un Chile sino cierto que seamos más empáticos también que podamos respetar a los otros aprender a solucionar problemas que se van presentando dialogando así es que es parte de la construcción que estamos haciendo y lo queremos hacer desde la primera infancia ok pues hasta la próxima oportunidad ya pues muchas gracias muchas gracias